Dios nos dio una definición de expansión, una explicación de expansión, dijimos aumento, apertura, avance y aceleramiento, ojalá las pueda guardar y les pueda retener ¿Qué es expansión 2024? Aumento, apertura, avance y aceleramiento, ok, de esas cuatro palabras que es expansión, hoy quiero hablar de aceleramiento, hemos estado hablando de apertura, rompimientos, Dios abre camino, ¿verdad? ¿Cuántos creen que el Señor nos abre caminos? Si en cualquier área de nuestra vida que queramos aceleramiento, necesitamos primero un avivamiento, ok, avivamiento, bueno tendría que explicar qué es avivamiento y qué es aceleramiento, pero cuando un objeto está cambiando de velocidad, eso es aceleramiento, es cuando un objeto cambia de velocidad y la velocidad incluye la rapidez y la dirección y tú y yo no solamente queremos como ir más rápido, sino tener clara la dirección, porque a veces el afán de ir más rápido hace que gente más rápido se pierda, más rápido se meta en cosas que no le corresponden, pero queremos acelerar no por nuestro afán, es distinto que Dios nos hable de aceleramiento, que el avivamiento nos acelera a que nosotros por afán queramos acelerarnos. Dile a tu vecino por favor no seas acelerado, sino mantente avivado, es diferente, una persona avivada, cierto, que tiene el fuego, la pasión de Dios y es impulsado, estamos hablando de aceleramiento, es ser impulsado por Dios para ir más rápido de lo que normalmente vamos y cada uno tiene su propio ritmo, pero tú y yo necesitamos aprender a ir al ritmo de Dios, el Espíritu Santo marca ritmos y él también marca ritmos no sólo en lo personal sino también en lo congregacional y Dios tiene un ritmo para esta casa, de hecho hay tres ritmos en la Biblia, en el libro de Isaías capítulo 40 dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, cuántos quieren las fuerzas de Dios para avanzar y entonces en esas fuerzas dice correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán y levantarán alas como las águilas, ahora usted se da cuenta que si un ave camina luego volará, no, las aves caminan cierto, pero qué pasa cuando el ave empieza a correr, levanta las alas y vuela, entonces hay tres ritmos, el caminar, el correr y el volar, esta iglesia ya sabe caminar como iglesia y queremos correr, van acá, hay algunos que caminan pero no corren y la Biblia dice que cuando tú tienes las fuerzas de Dios no sólo no te fatigas al caminar, hay gente que todavía se fatiga sólo andando la vida cristiana, la Biblia dice que el que tiene fuerzas no se fatigará, el que tiene las fuerzas de Dios, el que espera en Dios, el que depende de Dios y confía en Dios, corre y no se cansa, sabe cuando tú estás a caminar es la vida cristiana, correr es el ministerio, es el servicio a Dios y Dios quiere que tú dejes de sólo de caminar la vida cristiana y empieces a correr, cuando cada miembro de esta casa corra con el ministerio, corra con la visión, la visión no se lleva andando a paso lento, la visión hay que correr con ella, Dios le dijo a Bacúbe escribe esto para que el que lea sobre ella corra y la iglesia tiene una visión, tiene un propósito y tiene que correr con esta visión, alguien aquí quiere correr con la visión de esta casa CDA, correr, pero luego cuando estamos corriendo con la visión sirviendo a Dios simplemente dejamos que el espíritu sople y nos levante a niveles más altos y yo creo que vientos de gracia están soplando sobre esta casa, sobre esta iglesia, alguien lo recibe aquí, pero no importa cuán fuerte sea el viento, si tú estás caminando no volarás, el viento te funciona cuando tú corres, es lo mismo con un avión, el avión puede andar pero no va a despegar andando, cuando el avión despega, tiene que coger toda la velocidad no, cuando está toda velocidad simplemente el viento levanta, se llama principio de sustentación, hay una fuerza que lo empuja hacia abajo pero hay una fuerza del viento que lo lleva hacia arriba, cuando está en el punto exacto de equilibrio esa sustentación lo levanta, tú y yo seremos sustentados por el poder de Dios, sustentados por la gracia de Dios, así que tienes que prepararte, pero tú no puedes estar demasiado cargado, la Biblia dice que debemos despojarnos de todo peso y de todo pecado para que corramos, ¿cómo podemos correr? libres de cargas, dile a tu vecino, ¿qué cargas todavía llevas encima? ¿qué pesos todavía tienes allí que no te dejan ir más rápido? hagamos una lista rapidísima aquí de cargas que la gente lleva, el sentimiento de insatisfacción hace que la gente no avance, el sentimiento de ofensa, hay gente que vive constantemente ofendida ¿alguna vez vio prosperar a una persona ofendida? la gente ofendida todo el tiempo no prospera se la pasa el resto de la vida en la discusión de lo que le hicieron, en la queja de lo que le hicieron y no tiene tiempo para concentrarse en su meta, en su objetivo, tienes que soltar la ofensa porque Dios tiene cosas mejores para tu vida, los que te ofenden no determinan tu fracaso sino el Dios que te bendijo determina tu progreso y tu victoria, así que tienes que perdonar y olvidar, soltarlo, dejar de estar hablándolo, mencionándolo, recordándolo y contándoselo a otros tienes que soltarlo completamente, hay gente que vive con el peso permanente de sus propios errores no solamente tú tienes que perdonar las ofensas de otros, tienes que soltarte de tus propias debilidades y de tus propias fallas, no puedes cargar la culpabilidad, no puedes cargar el juicio propio el estar señalándote interiormente y usted se la pata y cómo lo hizo y usted mismo se está hablando y eso te roba las fuerzas, te roba el ánimo y te roba el aceleramiento de hecho cuando tú estás en esa dinámica, tu velocidad empieza a disminuir y empiezas a ir más lento, tú no puedes avanzar con una conciencia culpable de hecho tu matrimonio no puede avanzar si tú cargas culpabilidad por eso la gente que miente, luego la acusación los mantiene allí no van a tener una buena relación si estás sintiéndose acusados y culpables si tú estás en una acusación no puedes tener buenas relaciones en la iglesia porque te miran así y de una vez te sientes mal la gente con culpabilidad, todo le afecta me miraron mal, me tiraron la puerta, no me dieron oportunidad porque ese es el sentimiento de la gente que está todo el tiempo sintiéndose acusada pero déjame decirte, tú eres libre de toda acusación porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús eso es por la fe, necesitas creerlo, necesitas confesarlo que por la sangre de Cristo eres libre entonces, y bueno, que más, historias del pasado hay gente que vive recordando y la Biblia dice no se acuerden de las cosas que pasaron porque yo hago cosas nuevas ¿cuántos quieren estar listos para las cosas nuevas que Dios está haciendo? pero dice, no puedes estar acordado ¿qué dijo Pablo? olvidando lo que queda atrás me extiendo a lo que está adelante no puedes ir hacia adelante mirando para atrás ¿qué le sucede a la gente que está mirando hacia atrás? mire, yo vi un video esta semana me hizo reír porque un hombre en una moto y seguramente pues en el momento en que la persona que iba grabando el episodio pues no grabó desde el principio en qué momento la moto empezó a discutir con el carro porque eso es el pan de todos los días, ¿verdad? y con el bus y con... bueno, el caso es que una actitud agresiva de algunos motorizados es tomar la ventaja de que el carro la persona que va en su vehículo pues está limitada a su espacio mientras él puede y entonces una cosa que han hecho de hecho a mí me lo hicieron una vez en carretera es pasar por el lado del carro y reventarle el retrovisor esa gente está cargada de odio y yo no sé de hecho la persona que me lo hizo a mí una vez luego tambaleó con su moto y casi iba al piso y la gente intentando hacerle mal a otro no se da cuenta que se están causando un mal peor el caso es que él vino y le hizo así y literalmente le reventó quedó colgando el retrovisor y el otro como mirando cierto, lo que había pasado sí, se olvidó de mirar adelante y un vehículo estaba muy cerca se estrelló contra el vehículo adelante y cayó al suelo hay gente que vive en esa dinámica de vida mirando cómo vengarse mirando el pasado y por eso es la gente que vive estrellándose porque no tienen claridad de cómo avanzar dile que está a tu lado suelta la molestia, suelta la ofensa, suelta la rabia, el resentimiento eso no te hace bien a ti no te va a ayudar a avanzar te vas a estrellar sí, estando en esa dinámica te va a afectar hay cosas que soltar del pasado abre tu biblia en Isaías 5 y en fin, podríamos mencionar muchas cosas más algunos todavía están con el sentimiento de baja estima, de incapacidad eso no te permite acelerar la gente que siente que no, yo no puedo yo no sirvo no tengo suficiente y ¿sabe qué? yo los veo cuando cantan la gente cuando canta expresa su su desesperanza su falta y la alabanza es una expresión de victoria de gozo de hecho la alabanza es una declaración de fe de las grandezas de Dios y se le nota a algunas personas cuando están cantando a Dios que que tienen el peso sobre su vida por eso no avanzan y luego dicen ¿por qué no prospero? ¿por qué no veo los milagros? bueno tú no estás permitiendo a Dios fluir en tu vida y hoy quiero invitarte a que te avives para que puedas acelerar si estás desanimado no puedes acelerar si estás desalentado no puedes acelerar solo puedes acelerar si estás avivado lleno de gozo lleno de expectativa lleno de fuerzas y de ánimo en el Señor y hay una declaración extraordinaria aquí Isaías capítulo 5 versículo 26 yo voy a leer la versión pasión y bueno es la indicada porque se trata de esto de pasión pero déjame explicarte antes de leer porque un texto sacado de su contexto se vuelve en un pretexto y lo que hay es una declaración aquí de una condición particular de cómo un pueblo que se levanta con un ejército viene para lograr victorias grandes entonces lo que voy a hacer es una aplicación no una interpretación del texto sino una aplicación porque el texto está dirigiéndose a una nación que se levantará con un ejército para atacar Israel y lo que me llama la atención es la actitud la actitud ¿se trata de qué? actitud dile que está a tu lado tu asunto es la actitud no es la situación no es la condición no es el recurso es la actitud las cosas pueden estar mal pero si tienes una buena actitud tú vas a avanzar y cuando tú vas a enfrentar una batalla hay enemigos la clave de una batalla es que tengas la actitud correcta no puedes ir a la batalla con mala actitud porque ya perdiste la batalla de hecho hay gente que antes de enfrentar una situación ya están derrotados y el espíritu que hay en esta casa no es un espíritu de temor no es un espíritu de timidez no es un espíritu de incapacidad el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de poder amor y dominio propio aleluya alguien que lo cree aquí digas el espíritu que yo tengo es de poder es de amor y de dominio propio ¿cuántos creen que podemos? ¿cuántos creen que con Dios podemos? ¿cuántos creen que con Dios tenemos el amor suficiente para enfrentar todas las cosas que suceden a nuestro alrededor? ¿y cuántos creen que tienen el dominio del espíritu santo el control del espíritu para resolver todas las circunstancias? ese es nuestro espíritu es nuestra naturaleza cuando digo nuestro espíritu significa nuestra naturaleza entonces él enviará dice una señal a las naciones lejanas y llamará llamará con un silbido me parece interesante esta figura a los que están en los confines de la tierra y ellos irán corriendo a Jerusalén mire la respuesta de la gente que escucha el llamado de Dios porque es Dios el que está llamando aquí ¿verdad? ahora no se llama con silbidos a las ovejas ¿cierto? a las ovejas no se les atrae con silbidos pero ¿qué significa un silbido? ¿por qué silbidos? ¿ah? es una señal audible pero que que tiene que ver con una clave ¿verdad? porque cuando tú estás frente a una batalla no quieres que el enemigo sepa el mensaje que estás enviando entonces en silbido es como como ¿cierto? implica como un llamado solo el que sabe la alerta y la señal responde ¿sabe que cuando Dios envía mensajes el mundo no lo escucha? gente en la iglesia no logra oír el silbido pero los entendidos y llenos del Espíritu Santo porque el que es de Dios el que ha nacido de nuevo es como el viento y escucha su y la gente que está llena del Espíritu puede oír el silbido y el llamado de Dios y puede responder corriendo ¿cómo debemos responder al llamado de Dios? para estrategias el silbido implica que Dios te está llamando para tiempos estratégicos y necesitas estar atento ser sagaz ser tener discernimiento y no estar adormecido con las discusiones con los pleitos con las contiendas de la vida hay muchas cosas importantes estratégicas que lograr pero si estás enredado en la discusión en la en la pelea con el uno con el otro por si estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con la iglesia con el líder si estás enredado en las cosas de la vida no vas a prestar atención de hecho si vienes a la iglesia deberías venir atento acá hay personas que vienen a la iglesia no sé por qué se ponen a hablar con el vecino y hacer comentarios y cosas tú deberías estar atento en el espíritu de lo que Dios te está hablando por eso hay gente que es lenta Pablo dijo algunos deberían entender estas cosas pero son lentos para oír tardos para oír y hay gente que se le va a la vida tratando de oír y de entender lo que Dios les está hablando y luego dice pero por qué Dios no responde no mire Dios es rápido el que está siendo lento eres tú porque Dios se demora Dios no se demora Dios es pronto el que está retrasando las cosas eres tú dile que está a tu lado no retrases el tiempo de Dios no sigas alargando tu levantamiento tu respuesta responde corriendo a lo que Dios está haciendo en esta casa leo la versión pasión levantará un estandarte para señalar a las naciones lejanas les silba que vengan desde los confines de la tierra miren aquí vienen corriendo rápida y velozmente cuando Dios sopla y habla a través del espíritu la iglesia se aviva y empieza a acelerar empieza a ir velozmente y queremos orar esta mañana que haya gente que escuche el sirvido del espíritu y pueda responder rápidamente mire lo que sigue ningún guerrero tropieza ni se cansa una persona avivada es como lo que leímos en Isaías 40 no se cansa no tropieza porque está atento está alerta la gente que está en la discusión tropieza más fácil el que está atento a la estrategia no tropieza mientras tú estás pendiente de otros es más fácil que te enredes que tropieces pero los soldados porque no le hablamos aquí este mensaje para ovejas estamos hablándole a soldados del reino de Dios los soldados no se enredan en los negocios de la vida entonces dice ningún guerrero tropieza ni se cansa ni siquiera se detiene para descansar o dormir están listos para la batalla quiero saber si hay alguien aquí listo para la batalla es la batalla de la fe es correr en la fe sus flechas están afiladas y todo arco tensado ¿cómo deben estar nuestras flechas? afiladas el quejarse y murmurar le roba el filo a tus flechas pero cuando tú hablas la palabra de Dios afilas cuando tú hablas eso ¿cómo hacen las abuelas para afilar los cuchillos? con otro cuchillo eso es muy amateur coger una piedra ¿ha visto los carniceros? ¿cuándo usted ha visto un carnicero? ¿qué hacen los carniceros? cuchillo con cuchillo se afila ¿cómo afilas tu cuchillo? uniéndote a otros afilados y hablando la palabra de Dios si te unes con los desalentados para hablar quejas para hablar murmuración para hablar mal de la iglesia para hablar mal del país para hablar mal de las cosas pierdes tu filo pierdes tu capacidad de hacer las cosas con certeza con precisión el filo significa que tú seas preciso que tú seas efectivo las personas sin filo trabajan duro y logran poco trató usted de hacer un trabajo con un cuchillo amolado molió la carne no cortó bien se demoró es más entre menos filo tiene el cuchillo más probabilidad usted tiene que cortarse los dedos porque usted está bregando con la cosa y en la briega ahí no corta nada pero le corta se corta el dedo y esa es la gente que vive en la lucha verdad no son efectivos con lo que hacen pero si hacen daño se cortan y se causan heridas dile que está a tu lado necesitamos estar afilados efectivos eficientes así que mantente hablando la palabra hablando la bendición hablando la palabra profética habla la bendición habla lo que Dios ha dicho habla la palabra o sea como afilamos nuestra palabra con la palabra de Dios cuchillo con con cuchillo y nos afilamos pero dice el arco como tiene que estar el arco présteme atención cuando un arquero está así ha visto que los arqueros están listos esperando la orden para lanzar pero tiene que tener porque solo tensarlo ya implica fuerza pero mantener la tensión y hay gente que tensa pero suelta rápido alguna vez hizo el juego del arco cierto y al soltarlo rápido ¿qué pasa con la flecha? entonces si usted quiere que su flecha sea vaya directo vaya con velocidad tiene que mantener esto fue lo que dijo David tú me das fuerzas adiestras mis manos a la batalla y haces que yo pueda tensar el arco de bronce una cosa de un arco de madera pero doble un arco de bronce y yo quiero decirte esta mañana por el Espíritu de Dios estarás avivado lleno de las fuerzas de Dios que lo que tú vas a tensar no son arcos de madera de estrategias humanas sino que lo que tú vas a tensar es las estrategias de Dios y las habilidades de Dios para lograr resultados poderosos amén fuerzas para mantener la tensión y el alerta para cuando Dios dé la voz y eso vaya con precisión hay gente afanada que vive lanzando 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 y no tiene la precisión de Dios porque no tensa dile que está a tu lado hay que tensar el arco significa métale más fuerza a su vida a su oración métale más fuerza a su caminar con Dios métale más avivamiento a su vida tense póngale más tensión hay gente que no es débil y no soporta la tensión ¿sabes cómo tú te vuelves fuerte en medio de la tensión? en el matrimonio hay tensiones si no estamos fuertes nos quebramos hay que estar fuerte hay que soportar la tensión en el trabajo hay tensión ¿cuántos de ustedes han estado experimentando tensión en su trabajo? póngate la mano ahí tienes que ser fuerte hay tensión allá ¿por qué hay tensión? porque hay tensión en el país los empresarios están tensos y cuando un empresario se pone tenso empieza a presionar a sus trabajadores él no quiere perder o no el empresario es empresario él no pierde y va a empezar a generar presión ¿sí? y él va a buscar estrategias entonces todo el mundo de ahí para abajo va a empezar a ponerse tenso y se llega a su casa tenso y las relaciones con su familia se vuelven tenso entonces mejor dicho es como como decimos los colombianos una chispita y cuando las cosas están tensas usted tiene que volverse más tenso espiritualmente más fuerte para no ¿sí? reventarse y quebrarse frente a la presión los cascos de sus caballos son duros por favor mírese cómo tiene los cascos ¿sí? porque hay gente que hermano va para la batalla y va ¡ay! caballo tiene que tener bien duros sus cascos ¿verdad? y sus cerraduras bien puestas una herradura ¿sabe que las herraduras se van soltando con el tiempo? y entonces el refrán dice que por un clavo se cayó se soltó una herradura al soltarse la herradura el caballo tropezó y cayó al caerse el caballo se cayó el jinete al caerse el jinete otros a su alrededor también perdieron su ritmo su fuerza ¿sí? porque cuando uno va en batalla va en equipo ¿no? y si uno tropieza eso es como el ciclismo tropieza uno y todos los que van a la carrera van caen sobre él ¿no? entonces por un clavo se perdió una herradura por una herradura se perdió un caballo por un caballo se perdió un jinete por un jinete se perdió una tropa por una tropa se perdió una batalla y por una batalla se perdió la guerra y a veces por cosas pequeñas que no apretamos bien en la vida que no mantenemos bien ajustadas terminamos perdiendo grandes batallas entonces presta la atención a esas cosas pequeñas que están pasando en tu interior y asegúrate de ajustar bien tu vida con Dios ¿alguien está recibiendo algo acá? mire entonces dice los cascos de sus caballos son duros como pedernal y dice sacarán chispas me gusta eso y las ruedas parece una película esto ¿no? y las ruedas de sus carros de guerra giran como un o sea estos respondieron al llamado y van a todas con sus flechas afiladas sus arcos tensos y van a todas pero me gusta el último versículo el versículo 29 aquí rugirán algunos parecen gatitos acá parecen meninos rugirán vamos dile que está a tu lado no eres menino eres león hay gente que cree que la vida se trata de ser tierno ay tan tierno no no se ganan grandes victorias siendo tierno hay que ser fuerte hay que rugir como leones alguien me está oyendo acá no puede ser tierno con el diablo no puede ser tierno con las circunstancias de la vida hay que ser fuertes no se puede hablar con debilidad hay que hablar como leones se lanzarán gruñendo sobre sus víctimas y se las llevarán y no habrá nadie para rescatarlas que figura poética aquí que hay en este texto de Isaías ahora la pregunta es porque estos guerreros son rápidos y furiosos usted no puede ir a la batalla lento y tierno tiene que ir rápido furioso la biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y lo arrebatan no se si estoy viendo valientes acá estoy viendo valientes acá creo que estoy viendo valientes creo que estoy viendo manos de valientes que dicen esta situación no me va a derrotar no me va a vencer esta resistencia solo dice que voy en la dirección correcta y voy a seguir firme en el señor y en medio de las batallas me voy a volver más fuerte más fuerte y porque estos están rápidos y furiosos porque son veloces porque están avivados como están avivados que es esto flechas afiladas arcos tensos cascos duros ruedas en movimiento que toman velocidad gritando y animándose unos a otros sabe que cuando los soldados van a la batalla gritan el grito de los soldados le da a los demás coraje le da aliento y cuando tú y yo levantamos nuestra voz aquí en alabanza le damos aliento al que llega desalentado acá aquí en CEDA tenemos que levantar una voz de victoria en cada congregación también si queremos avanzar más rápido necesitamos estar llenos del espíritu y necesitamos estar persuadidos de cosas mejores tener claridad en la visión ser impulsados dirigidos y sostenidos por el espíritu ¿cómo podemos avivar para acelerar? ¿alguien quiere saber cómo nos podemos avivar? te voy a dar tres cosas aquí de cómo podemos avivarnos número uno avívate en oración avívate en oración y recuerda Hechos 13 dice el versículo 1 por favor ayúdenme con el texto el ayuno hay gente que cree que el ayuno es dejar de comer necesitamos salirnos de el legalismo de la letra el ayuno el legalismo en letra en una orden de la carne es dejar de comer pero el principio del ayuno es soltar cosas para darle atención a Dios entonces mire lo que dice estos profetas y maestros de la iglesia que estaban allí reunidos en Antioquía ¿sabe que en Antioquía hubo un avivamiento? ¿sabe que Antioquía de Siria se convirtió en el centro misionero de toda el Asia? Antioquía fue el lugar donde Pablo Saulo fue levantado en Antioquía ¿a dónde lo llevó Bernabé? Antioquía y hay dos Antioquías en la Biblia Antioquía de Pisidia y Antioquía de Siria Antioquía de Siria que es la parte del norte se convirtió en la base misionera de donde salieron fueron lanzados los misioneros al mundo y cede a mi casa tiene que ser una Antioquía un epicentro donde se lanzan recursos palabra y gente para hacer las misiones para hacer la obra de Dios pero tienen que salir de aquí avivados ¿y cómo ellos estaban avivados ahí? ¿cuál era la clave? porque había avivamiento en Antioquía el versículo 2 dice que estos todos estaban adorando al Señor en ayuno la versión Reina Valera dice en ayuno y oración ministraban al Señor entonces ¿para qué es el ayuno? no es para dejar de comer y pasárselo al día ocupado en otras cosas eso no es ayuno si no atiendes a Dios si no pones tu mente y tu corazón en Dios no estás ayunando ¿qué es ayuno entonces? ministrar al Señor ¿qué es ayuno? dedicar tiempo de consagración a Dios entonces si te levantas y te tomas una hora organizando tu desayuno entonces dedícase tiempo en vez de ir afanado para hacer el desayuno dedícalo para orar si llevas tu lunch a tu trabajo ¿cierto? y te tomas la hora que por ley tienes para comer tu almuerzo podrías no llevarlo y pasar esa hora con los ojos cerrados todo el mundo pensará que estás descansando durmiendo pero tú estarás orando en el espíritu eso es ayuno que prestes atención a Dios que estés atento a lo que Dios te va a hablar que estés atento que desarrolles sensibilidad para las cosas de Dios por eso luego dice consagren o sea ¿cuál es el resultado del ayuno? ¿cuál es el enfoque del ayuno? consagración ¿cómo un cristiano es avivado? consagrado porque hay cristianos que están débiles que no son fuertes que no están avivados que no están afilados porque no toman tiempo para consagrarse entonces ¿qué es lo que más deberías hacer si nosotros decimos como iglesia? ojo porque esto en lo personal cada uno tiene su tiempo pero estamos marcando tiempos como iglesia y tú debes unirte a los tiempos que se marca la iglesia para caminar en la agenda de la iglesia como iglesia estamos afilándonos para ser discípulos estamos avivándonos para hacer el trabajo misionero tenemos que avivarnos prepararnos en oración no se puede hacer la misión sin estar preparados en oración ¿alguien está recibiendo algo aquí? ok entonces diga conmigo tengo toda confianza ahora como siempre porque la gente que se lo pasa en oración siempre tiene confianza será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte porque para mí el vivir es Cristo y el subir es ganancia voy a terminar con primer libro de Reyes 18 yo quiero que tome esta palabra aquí voy a terminar con este texto tengo dos palabras más que quiero compartir y es avivados en el gozo necesitamos estar avivados en el gozo la gente gozosa tiene fuerza en medio de las dificultades la gente gozosa enfrenta lo que sea la gente triste hermano la gente deprimida no soporta nada necesitamos estar avivados en el porque el gozo del Señor es fuerza de nuestra vida y necesitamos mantener el gozo en medio de las dificultades en medio de las necesidades ¿sabe qué? hay muchas necesidades allá en Venezuela pero cuando llegamos a San Fernando ¿sabe qué es lo que vemos en esta gente? gozo gozo no tienen lo que nosotros tenemos no disfrutan lo que nosotros tenemos aquí en Colombia pero ellos tienen gozo eso es extraordinario y si yo veo gozo en medio de las necesidades yo veo la gracia de Dios obrando allí yo veo la gracia de Dios llevando la gente hacia adelante no sabemos qué va a pasar con Colombia pero lo que sí sabemos es que nos vamos a mantener avivados en oración y nos vamos a mantener en el gozo del Señor que tu gozo no sea las circunstancias que tu gozo sea el Señor deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón y luego hablaré de avivados en los dones hay gente aquí que tiene que avivar sus dones tiene que avivar lo que Dios le entregó hay gente que que va es como a menos menos servicio menos no tú tienes que ir avivando la manera como se afila tu vida tu llamado es ejerciendo poniendo en práctica lo que Dios te dio qué es lo que Dios puso en tus manos ponlo en ejercicio tus dones se avivan cuando tú los pones en ejercicio tú no tienes dones para tu capricho ni para ti mismo los dones son para la edificación de la iglesia los dones son para servir a otros por eso tu don en ti no te sirve absolutamente para nada yo tengo unos dones pero mi don para mí mismo no me sirve para nada el don que yo tengo no es para mí es para otros qué es lo que tengo para mí el Espíritu Santo que vive en mí habita en mí eso sí me sirve montones absoluta plenitud en él pero el don que yo tengo no me sirve absolutamente para nada a menos que lo ponga para el servicio de los demás dile que está a tu lado usa tus dones avívate en los dones vuélvete como un león usando tus dones como flecha afilada usando tus dones como arco tenso usando tus dones entre más usas tus dones más recompensa verás del cielo pero vamos a terminar ahí con primer libro de Reyes el capítulo número 18 versículo 41 entonces Elías dijo a Cap sube come y bebe porque se oye el ruido de una fuerte lluvia alguien está oyendo aquí un sonido de avivamiento de victoria de abundancia de cosechas y de bendición que estás oyendo la gente de oración puede oír las respuestas del cielo que estaba haciendo Elías orando como estaba orando Elías con rendición tú puedes orar de pie tú puedes orar acostado tú puedes orar sentado tú puedes orar caminando como quieras puedes orar Pablo dijo quiero que oren levantando manos santo pero cuando uno ora de rodillas ¿sabe qué está haciendo? está orando para consagrarse y rendirse al Señor está rindiéndose a Dios ¿cuántos años no llovía? en esta historia ¿cuántos años no llovía? tres años y medio que no llovía tres años y medio estamos en el verano más largo desde hace la pastora estaba leyendo algo ¿hace cuántos años? 200 años el fenómeno que tú estabas hablando cada 200 años surge el fenómeno que estamos viviendo en Latinoamérica por eso este verano está fuerte en Venezuela ¿sabe cuántos incendios vimos mientras fuimos de Caracas a San Fernando y vuelta cerca de 10 incendios los cerros ardiendo alrededor de Caracas casi toda la carretera de Caracas a Maracay fue en humo incendios completos un verano fuertísimo cuando íbamos a la carretera a los llanos había un lugar y unas nubes impresionantes la pastora subió ese video allí muchísimo verano y eso es un fenómeno que ocurre cada 200 años una sequía pero que que hace la iglesia cuando hay sequía orar la Biblia dice oren porque el Señor enviará las lluvias a su tiempo y entonces vuestras cementeras vuestras tierras darán cosechas abundantes y pingües vamos dígale que está a su lado cuando la lluvia viene sobre ti en oración la suministración del cielo lo que sembraste lo que trabajaste dará cosechas abundantes y pingües no pingos pingües pingües significa saturado grasoso abundante entonces Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre sus rodillas postrándose en tierra y le dijo a sus criados sube y mira hacia el mar y él subió y miró y dijo no hay nada ¿cuántos de ustedes dicen yo oré pero no pasará es que Dios tiene que enseñarte a ser persistente en la oración hay gente que ora y ya se desespera tranquilo amigo ¿cuántas veces oró Elías? siete veces ¿cuántas veces se arrodilló? siete veces ¿sabe qué significa siete? siempre ¿hasta cuál número de oraciones cuando usted estaba en el catolicismo ¿cuántos eran las abamarías que tenía que rezar? cuatro abamarías cuatro padres nuestros ¿cuántas son las veces que tienes que orar? la religiosidad que te dice que hay un número la gracia y la fe te dice que ora siempre porque Dios siempre te prepara y responde número siete es el número de la perfección de lo infinito y Él dijo no hay nada si no ves nada sigue orando hasta que veas resultados y Él le volvió a decir vuelve toca a tu vecino por favor y dile vuelve siete veces no te canses de orar no te canses de mirar porque Dios es fiel y no fallará y hay un sonido que Dios levantará es un sonido de abundante lluvia usted sabe a donde subió Elías al carmel carmel escríbalo ahí significa jardín viñedo productos de la huerta significa campo fructífero ora desde la fructificación no desde la sequedad y el versículo cuarenta y seis entonces ¿qué resultó? Elías le dijo al rey acá ¿qué le dijo? tres palabras ¿verdad? ¿qué le dijo? sube come y bebe ¿qué hace la gente cuando viene cosecha? gastar consumir comer eso es lo de los hombres carnal pero la mano del Señor estuvo sobre Elías el cual se apretó ¿qué? porque uno no puede correr con los calzones sueltos se tropieza si usted anda con los calzones como cantinflas por acá cuando corra se va se va a ir de cabeza usted tiene que estar bien bien justo bien amarrado y corrió delante de Acap ojo ¿en qué iba Acap? ¿en qué cree usted que iba el rey Acap? en un carruaje tirado por caballos ¿y quién corrió delante de los caballos? Elías ¿sabe por qué corrió más? se aceleró porque la mano del Señor estaba sobre él yo quiero decirte esta hora la mano del Señor está sobre tu vida cede a Venezuela la mano del Señor está sobre ti cede a Bosa la mano del Señor está sobre ti cede a Suba la mano del Señor está sobre ti cede a Ibagué la mano del Señor está sobre ti si la mano del Señor está sobre nosotros correremos aceleraremos más allá de las estrategias humanas más allá de los que andan en carruajes más allá de los que tienen caballos y tienen llantas tú correrás no por las estrategias de hombre no por las fuerzas humanas tú correrás porque la gracia del Señor está contigo y no por las